Ahí está Miquel, el plan de la calle, ahí está, ahí está toda la, el cars, y ahí ya se ven todos los picos, el escaurre, aquel es el escaurre y el maz, el maz y el escaurre, aquellos dos, aquel es el maz y el de la izquierda, aquel es el escaurre, aquel es el castillo de Hacher, allí, el castillo de Hacher. Ahí la vemos la mesa de los tres reyes, y aquel es el bisaurín, aquel de allá creo que es la collarada, puede ser Pablo, bueno aquí viene Pablo ya haciendo cumbre, aquello creo que es la collarada, la telera de izquierda, tenemos el midi ahí, ahí mismo, una sonrisita para la tele. Ahí tenemos, y aquello debe ser los infiernos, vaya usted sabe lo que es, aquello es, va detrás de aquella de ahí, ahí está el escurre, el pueblo, el tipo de ahí, ese verde de ahí, es el caer, ahora que es el miedo, quedaba ese miedo, quedaba江as y el mídiz, quedabaartenakte, quedaba en ese miedo, quedaba en ese miedo, quedaba en ese miedo, quedaba en ese miedo, waited exactamente cadaway la bracesilla y la puerta despierta, quedaba en ese miedo. Bueno, hemos hecho cima. Vamos a ver.